Hola amigos, una vez más con otro video en Aventuras Extraordinarias SB Miren como han arreglado por acá ¿Se acuerdan que hace días venía anunciando que iba a venir? Sí pues, sí señores, al salvador del mundo Miren las personas que relajados, todititos allí Tranquilitos y vamos a dejarles estas tomas De cómo es que han remodelado la plaza del divino salvador del mundo Poco a poco nos vamos a ir acercando para que usted vea esos detalles Miren las personas donde están sentadas Esa iluminación en la parte de abajo Ustedes pueden ver allí Miren qué bonito cómo lo han dejado todo eso Una iluminación perfecta Y también por acá pueden ver esa otra parte Miren, donde las personas están sentadas Así es como se ilumina Miren cómo han remodelado todo esto También podemos ver en este otro lado Miren Como les dije, donde las personas se sientan Todo está iluminado Miren allí Qué bonito Y acá también estas gradas Una iluminación Que lo hace ver más hermoso, ¿verdad? Y así también en esta otra parte Miren cómo están Pero vean ustedes las lámparas O las luces LED Que han usado en esta parte de acá de las gradas Miren Ahí están Son luces LED Como mangueritas Las que han puesto Ustedes pueden ver allí Miren Ahí están Y así sucesivamente Todas las gradas Están con esa iluminación Eso lo hace, ¿verdad? Que se vea impresionante Que tenga esa vista Muy bonita Y nosotros Antes de mostrarles Donde han arreglado, ¿verdad? Esas fuentes que han puesto Vean cómo está el tráfico En esta hora de la tarde-noche Ya empezando a oscurecer Y miren pues Nos vamos a acercar A lo más bonito A lo que ustedes Tienen que Que ver All I want All I want Me and you Only back And you Been so long Oh, been so long Why you keeping me waiting All I want All I want Me and you Only back And you Been so long Oh, been so long Why you keeping me waiting All I want Who's Just We Just We Just Just Esta parte que ustedes Les voy a mostrar acá, miren En este tubo Que miren Es donde hay una gran bomba Y es donde impulsa Toda esa agua Vean que espectacular Se mira todo eso Esa es la gran presión Del agua Y las personas Bueno, todos nos asustamos Cuando eso De repente Suelta esa gran presión Y acá señores Hay que tener cuidado Porque si no lo baña Todo, miren Vean Esto es lo que pasa cada cierto tiempo Más o menos como en un minuto Se activa esta bomba Y es donde hace Ese impulso Esa gran presión De agua Miren esas tuberías Ustedes pueden ver allí Eso es La gran fuerza Señores Y la verdad Que esto lo asusta Bueno, miren Allá al fondo Como se ven Estos rebolinos Que hermoso Se ve todo eso Impresionante Vista La verdad Que hermoso No, 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 no Bueno, entre morado, azul Y de repente se pone bastante blanco, verdad, la iluminación Pues ahí es donde están esas bombas Juntos con esas luces Unas luces que tienen una gran fuerza, señores Que hace que todo esto se vea impresionante Y se vea muy bonito, la verdad Vean cuántas personas Así es como vienen Y así poco a poco Un poquito más de presión, verdad Se eleva un poco más esa fuerza Del agua No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Vamos a ver unos efectos que tira, miren, esta presión del agua. Esto es lo que queríamos mostrarles a ustedes, ya antes de despedirnos, por supuesto, miren, ese es el efecto. Vean ustedes allá, en altura, con esa presión del agua, ahí es donde se puede apreciar ese movimiento. Nos vamos a hacer un poquito más para acá y vamos a lograr obtenerlo, por supuesto. Vean allí. ¡Qué bonito esto! Pero ¿cómo es que logra salir esa imagen? Es porque aquí está un proyector, miren. Él es el que le envía la imagen hacia allá donde está la fuerza del agua, miren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!